Estaba nevando. La nieve cubría el palacio y se amontonaba en el alféizar de Ébano donde la reina se sentaba ante la ventana abierta, ocupada con su bordado. Miraba los copos de nieve y, distraída por su belleza, accidentalmente se pinchó el dedo. Una gota de sangre roja cayó sobre la suave y blanca nieve. ¡Oh, cómo desearía tener una hija con el cabello tan negro como este alféizar de Ébano, los labios tan rojos como la sangre y con la piel tan suave y blanca como la nieve recién caída! Se dijo a sí misma suavemente. Para el siguiente verano su deseo se había convertido en realidad. La reina sostenía en sus brazos a una hermosa princesita Bebe con el pelo tan negro como el Ébano, los labios rojos como la sangre y la piel tan suave y blanca como la nieve recién caída. La llamaron Blancanieves y creció para convertirse en la niña más amable y bonita del reino. Tenemos una hija muy guapa. Su cabello es negro como la ventana de Ébano, sus labios rojos como la sangre y su piel tan suave y blanca como la nieve. Será muy hermosa cuando crezca. Bueno, tiene mucho tiempo para crecer. Necesitamos ponerle primero un nombre a nuestra pequeña. Tengo un par de nombres en mente, pero si pensamos juntos podremos dar un hermoso nombre para nuestra hija. ¿Blanca nieves? ¿Blanca nieves? Me encanta. Por fin hemos encontrado un nombre fantástico para nuestra princesa. Bien, ahora me tengo que ir. Tengo un montón de trabajo por hacer. De acuerdo. Necesito coser un nuevo vestido para mi bebé. Siempre llevará los conjuntos más bonitos. ¿Puedes jugar con Blancanieves mientras termino? Gracias. Eres realmente bueno cuidando bebés. Acabo de terminar su vestido. Vamos a probárselo. Vamos a probarle el traje azul. Muy bien. Ese es justo el que necesitamos. De acuerdo. Es hora de dormir. ¿Puedes ayudarme a poner al bebé en la cuna? Buenas noches, mi pequeña princesa. Tristemente, la reina se puso enferma y murió. El rey tenía el corazón roto, pero después de un tiempo cayó bajo el embrujo de una bellísima hechicera y se casó con ella. Él no sabía lo celosa, egoísta y perversa que era. Cada día tenía que mirarse en su espejo mágico y preguntarle... Espejo, espejito mágico, ¿quién es la más bella del reino? Y el espejo contestaba... De todas las mujeres del reino, tú eres la más hermosa, mi reina. Esto hacía feliz a la egoísta reina. Espejo, espejito mágico, ¿quién es la más guapa del reino? De todas las mujeres en el muro... ¿Qué ha pasado? El espejo está roto. Necesitamos unir los cristales para hacer que el espejo vuelva a la vida. No, 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 no. Ahora el espejo está como nuevo. Espejo, espejito mágico, ¿quién es la mujer más bella de todas? Me han arreglado, pero todos mis reflejos se han mezclado. ¿Puedes encontrar a Blancanieves entre ellos? Esta es Cenicienta. Es amable y trabaja duro, pero no está en nuestra historia. Esa es la celosa reina. Es más malvada que hermosa. Esa es Blancanieves, de todas las mujeres que he visto. Blancanieves es la más bella, querida reina. Eso es imposible, cazador. Su majestad. Lleva a Blancanieves al bosque, átala a un árbol y déjala allí. Pero, su majestad. Sin peros, si me desobedeces, perderás la cabeza. De acuerdo, como usted diga, majestad. La reina odiaba a Blancanieves porque era guapa. Entonces, una mañana, el espejo mágico replicó. De todas las mujeres del reino, Blancanieves es la más hermosa, mi reina. Esto hizo que la reina se pusiera muy celosa. Llamó a su cazador. Lleva a Blancanieves al bosque y déjala allí, atada a un árbol. El cazador tenía miedo de la reina, por lo que llevó a cabo lo que ella le había ordenado. ¿Dónde me estás llevando? Preguntó la pequeña Blancanieves. Al bosque, a ver a los animales. Replicó el cazador. Cuando se hubieron adentrado en lo más profundo del bosque, el cazador se volvió hacia Blancanieves y le dijo. La malvada reina quiere que te ate en un árbol y te deje allí para que mueras. Pero no tengas miedo. No voy a hacerte daño. Blancanieves le miró con lágrimas en los ojos. Querida Blancanieves, corre y no vuelvas nunca. Le dijo. Entonces dejó a Blancanieves sola en el bosque y cabalgó de vuelta al palacio. Blancanieves se adentró aún más en el bosque hasta que cayó la noche. Cansada y asustada, se tumbó en un banco de prímulas. Una familia de conejos salvajes vino a acurrucarse contra ella, ayudándola a mantenerse caliente. Y se quedó dormida rápidamente. Lo siento mucho, Blancanieves. Te voy a dejar aquí. No vuelvas al palacio. La reina nos castigará a los dos. Adiós. Y gracias por tener compasión de mí. Ahora estoy sola en este oscuro y profundo bosque. ¿Cómo voy a salir de aquí? Te ayudaré a salir de este matorral. Sígueme. ¿Quién es? No puedo ver a nadie. Oye, ¿puedes ver a alguien? ¿Dónde debería ir ahora? Conozco el camino. Sígueme. Entonces, ¿dónde debería ir ahora? Te llevaré hasta los amables nanitos. Su casa no está lejos. Vámonos. Mira, es una casita. Espero que alguien pueda ayudarme allí. Quiero agradecer a los animales su ayuda. ¿Puedes ayudarme a encontrar a los animales? Sí. Muchas gracias, ciervo. Ha sido. Muchas gracias, conejo. De nada, Blancanieves. Te lo agradezco mucho, ardilla. Siempre encantada de ayudar. Y gracias, niños, por ayudarme. Con la luz de la mañana, vio una pequeña casita metida entre los árboles. Salía humo. Salía humo de la chimenea y un estrecho sendero conducía a una diminuta puerta de roble. Me pregunto quién vivirá allí. Me pregunto quién vivirá allí. Pensó. Llamó suavemente. Toc, toc. Nadie contestó, pero la pequeña puerta de roble estaba abierta. Blancanieves entró. Hola, ¿hay alguien en casa? Llamó. La habitación estaba vacía y en silencio, excepto por el crepitar del pequeño fuego. Miró alrededor y vio lo pequeño que era todo. Había siete sillitas en torno a una pequeña mesa de roble, preparada con siete pequeñas tazas, siete diminutos platos y siete pequeñas barras de pan. Qué dulce, dijo para sí misma, debe ser el hogar de siete personas muy pequeñas. Se dio cuenta de que la habitación estaba desordenada. Hacía falta barrer el suelo y el fuego estaba casi apagado. Quizá no les importe que me quede un tiempo si les hago la limpieza, decidió. Entonces empezó a trabajar, ordenando la chimenea y poniendo más leña en el fuego. Limpió el polvo, barrió y fregó hasta que la habitación estuvo limpia y brillante. Cansada y hambrienta, se sentó en una de las sillas pequeñas. Me pregunto si les importaría que tomara un poco de su pan y su agua. Pensó. Puesto que no quería tomar la ración completa de una persona, tomó un sorbo de cada una de las siete tazas de agua y un mordisquito de cada una de las siete barras de pan. Después fue al dormitorio donde había siete camitas. De nuevo se puso a trabajar, ordenando y limpiando. Después de que la última cama estuviera hecha y la habitación estuvo limpia y fresca, ella se tumbó exhausta y cerró los ojos. Era casi de noche. No tenía la intención de quedarse dormida, pero lo hizo. Si en ese momento hubiera mirado por la ventana, habría visto a los propietarios volviendo a casa. Esta pequeña casita era de los siete enanitos, que trabajaban en las minas cercanas, excavando en busca de oro. Y sucedió que Blancanieves se había quedado dormida cuando ellos volvieron. Los enanitos entraron y se dieron cuenta de lo limpio y brillante que estaba todo. ¡Qué raro! Dijo uno. ¡Qué limpio! Dijo otro. ¡Qué extraño! ¡Qué encantador! ¡Qué fresco! ¡Qué acogedor! Dijeron los otros. ¡Alguien ha estado aquí! Dijo el último. ¡Mirad! ¡Alguien ha comido de nuestro pan! ¡Oh! ¡Oh sí! Dijeron todos a la vez. ¿Quién ha podido ser? Creo que lo sé. Dijo el más pequeño de los enanitos. ¡Mirad ahí! Señaló hacia el dormitorio. Los enanitos se deslizaron dentro y se sorprendieron al ver a Blancanieves dormida en una de sus camas. ¡Qué guapa! Dijo uno. ¡Qué encantadora! ¡Qué dulce! ¡Qué bonita! ¡Qué encantadora! ¡Qué deliciosa! Dijeron los demás. No debería estar aquí. Dijo el último. En ese momento, Blancanieves se despertó y les explicó todo lo que había pasado. Los enanitos escucharon y estaban aterrorizados mientras les contaba la historia de cómo la malvada reina la quería muerta. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Dijo uno. ¡Qué perversa! ¡Qué cruel! ¡Qué desalmada! ¡Qué miedo da! ¡Qué malvada! Dijeron los otros. Debemos proteger a Blancanieves. Dijo el último. Y se sonó la nariz en un gran pañuelo con lunares rojos. Blancanieves, puedes quedarte con nosotros todo el tiempo que quieras. Dijo y se guardó el pañuelo de nuevo en el bolsillo. Gracias. ¡Oh, gracias! Replicó Blancanieves feliz y todos se tomaron de las manos y bailaron y rieron hasta quedar exhaustos. Así que a partir de ese momento, Blancanieves vivió feliz con los enanitos. Les ayudaba limpiando y cocinando y todos la querían y apreciaban. Los siete enanitos son amables y muy trabajadores, pero no tienen tiempo para hacer las tareas de la casa. Necesitamos limpiar las telarañas, barrer el suelo y arreglar la puerta del armario. ¿Puedes ayudarme? Supongo que podemos limpiar primero las telarañas. ¡Buen trabajo! Ahora tenemos que barrer el suelo. ¡Bien hecho! Este suelo brilla como si fuera nuevo. Vamos a arreglar la puerta del armario. ¡Buen trabajo! Necesitamos poner la mesa antes de que vuelvan los enanitos. Ayúdame con la cubertería. Recuerdo los días en el castillo en los que las doncellas ponían la mesa. Veamos si puedo acordarme de cómo se hacía. El cuchillo debe ponerse a la derecha del plato. La cuchara normalmente se pone a la derecha del plato, junto al cuchillo. ¡Buen trabajo! Ahora la casita está caliente y limpia, y la cena estará lista enseguida. No podría haberlo hecho sola. Gracias. De vuelta en el palacio, la egoísta reina se miró en su espejo mágico y preguntó. Espejo, espejito mágico, ¿quién es la más bella de todas? El espejo replicó. De todas las mujeres que he visto, Blancanieves es la más hermosa, mi reina. La reina estaba horrorizada. ¿Blancanieves? ¿Blancanieves? Eso no es posible. Blancanieves debería estar muerta. Gritó ella. Blancanieves está viva y es tan hermosa que en comparación tu belleza parece bastante apagada. Añadió el espejo. Al oír esto, la celosa reina se puso verde de envidia y roja de rabia. Dime, espejo, y dímelo bien, ¿dónde puedo encontrar a esa hermosa Blancanieves? Le exigió. Los enanitos la han invitado a quedarse con ellos y ahora vive en su casita en lo más profundo del bosque. Respondió el espejo. La reina tenía un plan perverso. Cubrió el lado rosado de una manzana con un veneno mortal y se disfrazó como si fuera una anciana vendedora ambulante. Después se puso en camino para encontrar a Blancanieves. Caminó por el sendero del bosque que llevaba a la casa de los enanitos y llamó a la diminuta puerta de roble. ¡Toc, toc! Los enanitos habían advertido a Blancanieves que nunca abriera la puerta a extraños cuando ellos no estuvieran en casa. Así que sacó la cabeza por la ventana abierta. Vendo manzanas, vendo manzanas dulces y jugosas, dijo la vendedora ambulante. No, gracias, querida señora, contestó Blancanieves educadamente. Oh, por favor, cómprale solo una a esta pobre anciana. Son muy dulces y sabrosas. Mira. Le dio un mordisquito a la parte verde de la manzana. Comerlas es absolutamente seguro, dijo tendiéndole a Blancanieves la parte rosada de la manzana. ¿Quieres probarla antes de comprarla, querida niña? Blancanieves miró la rosada manzana y se sintió tentada. Sonrió y dio un mordisquito. De pronto, el color huyó de sus rosadas mejillas y de sus labios y cayó al suelo como muerta. La perversa reina lanzó un malvado grito de placer y volvió deprisa al palacio. De pie, delante del espejo, le preguntó. Espejo, espejito mágico, ¿quién es la más bella de todas? El espejo respondió. De todas las mujeres que nunca vi, tú eres la más hermosa, mi reina. La perversa reina estaba feliz. Oh, ¿quién es esta hermosa muchacha? Esta es Blancanieves, su majestad. La celosa reina, su madrastra, la ha envenenado. Se ha sumido en un profundo sueño. Déjame que trate de despertarla. Te estaría agradecido, pero primero necesitas abrir los tres cerrojos del ataúd. Soy demasiado viejo y no recuerdo cómo hacerlo. Ayúdame a abrir los cerrojos para despertar a Blancanieves. Intenta encontrar los mismos colores. Intenta encontrar los mismos colores. Lo hicimos. Gracias por tu ayuda. Es tan hermosa. Debemos despertarla. Pero, ¿cómo lo haremos? No, eso no ayudará. No creo que sea una buena manera de despertar a Blancanieves. Eso es. El amor es más fuerte que la brujería. Cuánto tiempo he dormido. Gracias por despertarme, príncipe. Nunca había visto una belleza como la tuya, Blancanieves. Vamos al palacio de mi padre y casémonos. Podemos gobernar el reino juntos. ¿Y qué pasa con estos dulces enanitos? ¿Podemos invitarlos también a nuestra boda? Perdónanos, pero no vamos a poder ir, porque tenemos mucho trabajo aquí. Pero hemos preparado un regalo para ti, Blancanieves. Oh, ¿dónde están las piedras preciosas? Creo que las he perdido por el camino. Encontrémoslas. Bien hecho. No la habríamos visto. Tienes una vista muy aguda. Otra piedra preciosa encontrada. Genial. Aquí está la cuarta. Y otra más. Sí, allí hay otra. Bien. Hemos encontrado todas las piedras preciosas. Muchas gracias. Por favor, Blancanieves. Acepta nuestro humilde regalo. Oh, qué encanto. Muchas gracias. Nunca olvidaré vuestra amabilidad. Esa tarde los enanitos volvieron a casa y encontraron a Blancanieves tumbada en el suelo, muerta. Oh, no. Dijo uno. Qué trágico. Qué triste. Qué doloroso. Qué terrible. Qué perverso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dijo el último y todos lloraron. Los enanitos amaban a Blancanieves y la depositaron en un ataúd de cristal en una colina desde la que se veía todo el bosque. Su belleza estará ahí para que todos la vean. Dijo el enanito más pequeño. Cada día, los enanitos hacían turnos para vigilarla. Entonces, un día, el príncipe de un reino cercano llegó cabalgando. Vio a Blancanieves yaciendo en paz en el ataúd de cristal y se enamoró de ella. Nunca he visto una belleza tan dulce. Dijo. El enanito más pequeño le contó cómo la princesa Blancanieves había sido expulsada de su reino y envenenada por la celosa reina. El príncipe se entristeció y levantando la tapa de cristal del ataúd habló con Blancanieves diciendo Saldré en busca de esa perversa reina y llevaré la justicia a vuestro reino, querida princesa. Entonces la besó suavemente en los labios. En ese momento Blancanieves empezó a respirar y volvió el color a sus pálidas mejillas y labios. Abrió los ojos y cuando vio al príncipe supo que lo amaba. Se planeó una boda real y todo el mundo en el país se regocijó. Excepto, por supuesto, la celosa reina. Se volvió verde de envidia y roja de rabia y después simplemente explotó, quedando un montoncito de polvo. Y así el príncipe y Blancanieves se casaron y vivieron felices para siempre. ¡Suscríbete al canal!